Música Buenas tardes a todos y bienvenidos a un unboxing del canal Leblauma Aquí tenemos mis manos de unboxingar Como veis todo es nuevo Hemos intentado mejorarlo un poquito Para grabar un poco más el usuario Así que tenemos nueva mesa Y zona de grabación Nuevo intro del canal Nuevo banner para el canal Y nuevo icono de Leblauma Así que espero que os guste ¿Qué os traigo hoy? Os traigo este aspirador de marca Klingo Suena como Klingon No lo hemos visto nunca Vale Pues os voy a decir que es el aspirador más barato Que actualmente podéis comprar Nuevo en el carro Ya sé que estos unboxings interesan a la gente Tanto hornillos, aspiradores Jacks La verdad que son los que más visitas tienen en el canal Bueno Pues pasamos a desembaquetar esto Sobre todo porque no se pueden ver las características técnicas Bien Lo que viene siendo esto Fuera Bien ¿Qué podemos ver aquí en la caja? Bueno, pues vemos aquí la marca Y luego vemos aquí que pone Vemos que pone O Y un montón de palabras en otros idiomas Que ni siquiera es inglés Bueno, pero no pasa nada porque Si le damos la vuelta Vemos que viene un montón de idiomas más Esperemos que esta cámara se comporte Aquí podemos ver Perfectamente enfocado Más o menos Sí, más o menos Bueno Os lo digo yo En la parte de arriba podemos ver Que tiene una batería de 3,6 voltios Luego tiene un reservorio de 400 mililitros de capacidad Perfecto para todo el polvo que se nos pueda acumular en casa Luego Un filtro removible y lavable Cosa muy importante de cara a que nunca pierda capacidad de succión Y luego Una característica especial Es que aspira agua y polvo Aquí podemos verlo Agua y polvo O sea que no tendréis ningún tipo de problema Bueno ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Tenemos una garantía de 2 años Y aquí en la parte de abajo no tenemos más que especificar las características Aquí vemos el filtro lavable La base de carga Y todo lo demás Bueno, pues sin más dilación Pasamos a seguir con el unboxing Metiéndole caña a la tejida Bueno Por aquí vamos a ir abriendo A ver qué nos encontramos Lo primero que nos encontramos es Este pedazo de coma No tengo idea para qué Seguramente sea para la boquilla del aspirador La parte esta de aquí arriba Vale Pues esta boquilla la ponemos por aquí Apartada Y salgamos con el unboxing Vamos a ir a casa Ya no hay nada más O sea que lo dejamos ahí Y vamos a ir sacando cosillas No sé si está cerrado No sé si está cerrado o no Aquí tenemos el aspirador Aquí como podéis ver Aquí como podéis ver Aquí está la boquilla de succión La penatina con la marca Las características técnicas Un botón aquí de encendido y apagado Que es como aspira Y el botón que solamente sea para desmontarlo Aquí lo tenemos Bueno, pues más sencillo Imposible La base de carga Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos La base de carga No deja de ser más que un enchufe Conectado a un plástico Aquí tenemos Si queremos Asesinar con un aspirador Los nuevos Los enganches para la pared Y viene básicamente conectado A la base Con unos tornillos Que se podrían quitar En el caso de crearlo Porque no deja de ser más que un Ahí lo tenemos Un adaptador Ahí puesto Para cuando pulsemos sobre esto Pues empieza a cargar Y por último Cogemos la pieza esta La encajamos aquí En la superficie El esto Pues nada más Bajamos por aquí Un poco más fácil Un poco más chulo Para despedir el vídeo Ahí Pues muchas gracias Por ver este unboxing del canal Y nos vemos en el próximo Unboxing del canal Leblauman Adiós